Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo de presentación del nuevo dios, el nuevo personaje Se trata de Kepri, este de aquí, se parece a un waonu barak de diablo y de... y de giros o de stone Pero bueno, todo el mundo lo ha dicho, yo no voy a ser menos Vamos a ir rápidamente, quiero una personalizada, quiero crear una sala, pero quiero que sea de arena esta vez Vale, he tenido mil complicaciones, no os imaginéis cuántas Vamos a ir rapidito porque son ya las 3 de la tarde y quiero subir esto rápido Vamos a poner aquí un hércules, no, un hércules no, que me cae mal, un artemisa, un guanyu y eso está bien así, venga Vamos a poner ahí dos anubises, que aguantan poquito Vamos a poner un artemisa, un guanyu, un imir, venga Y vamos a empezar la partida, las complicaciones que he tenido son las siguientes, para que os hagáis una idea de lo que me ha costado Me he levantado temprano, muy temprano por la mañana Aquí está un uberak, iré explicando las habilidades dentro de la partida ya Me he levantado muy temprano por la mañana para grabar el vídeo y subirlo cuanto antes Pero resulta que en el ordenador nuevo el PTS no me funciona, no me preguntéis por qué, porque no lo sé Total, que digo, he pensado, digo, esto será una cosa de los servidores, me acostaré y luego más tarde lo grabo Pero ya empecé a ver que había gente que ya había subido el vídeo y digo, ¿qué es esto? ¿por qué? Me he metido en el portátil y resulta que sí que me he metido dentro del PTS Pero resulta que los servidores estaban llenos y no me dejaba entrar Total, tengo que esperar otra hora y media spameando el botón de entrar, hasta que he entrado He grabado un vídeo, pero ¿qué pasa? No me acordaba de que el portátil se me recalentaba mucho Entonces el audio se me ha jodido y el vídeo es inservible Y por último he intentado empezar otra partida antes que esa, pero con las prisas le he dado a empezar en asalto en vez de arena Así que me cago la leche Bueno, habilidades de que, la pasiva, como veis esto de aquí, el escudo que tenemos ya puesto en la vida La pasiva es que cada 5 segundos aplicamos a nosotros mismos y a nuestros compañeros un escudo de un 3% de la salud del objetivo Esto todavía no me ha quedado claro si es del último objetivo que nos haya hecho daño Del objetivo que estemos mirando, apuntando, del objetivo que hayamos pegado Pero como veis ya tenemos aquí un, ya tenemos un, un, un escudo Igual es de nuestra vida máxima y esto está mal escrito, no lo sé El 1 es que un ataque de sprint, quedamos hacia delante, cogemos un enemigo Y entonces nos podemos mover para llevarlo donde nosotros queramos Que por cierto le hacemos bastante daño Ya no empezamos a ir ahí, pero bueno El 2 es una bola que lancemos hacia delante, que aparte de hacer daño por segundo a nuestros enemigos Aumenta las protecciones de los aliados a los que tocamos con la habilidad Y aparte debilita las protecciones del enemigo O sea es una habilidad que está muy tocha, la verdad El 3 es un ataque de área, que ponemos una especie de área en el suelo Que canaliza y al final de canalizar explota, hace daño y rotea al enemigo No los tunea, puede seguir usando habilidades, ya lo sabéis, lo que es rotear Y la ulti es que ponemos una marca a un aliado Que si muere mientras tiene la marca, resucita con un porcentaje de su vida máxima Y si por ejemplo no muere, simplemente le aplicamos la marca Aumentamos su velocidad de movimiento y su poder Y ahora vamos a probar un poquito las aliadas para que veáis como es Por cierto, esto que veis aquí Dejo la base sin objetos, claro Bueno, esto que veis aquí Esta hierba, es que Hyreth ha dicho que va a modificar esto de tal forma, el suelo de la arena Que la hierba se va a ir como deformando con respecto a la partida No sé, es un poco extraño pero bueno Este es el 2 Como veis han salido partículas Bueno, Anubis la han reventado ahora Han salido partículas alrededor de Anubis Y eso es que hemos aumentado sus protecciones Ahí no sé como lo he matado yo Mira, el 1 es que vamos hacia delante Le pillamos y tenemos un poquito de tiempo para llevarlo donde queramos Y el 3 es un roteo que canaliza Ahí nos lo hemos dado Bueno, para que veáis Los Minions y Anubis tienen unas partículas a su alrededor Esas son las protecciones que les hemos dado Pero amigos, el 1 Creerme que puede salvar vidas Yo me lo llevo para acá Y el 2 y como veis le hemos hecho daño También tiene partículas Y el 3 canaliza Y ahí le hemos roteado, ¿veis? Ahora os voy a enseñar Lo que tiene la ulti Vamos a pillar directamente reducción de enfriamiento Porque lo que queremos ver son las habilidades Mira, si yo le pongo aquí la marca Anubis El tío va más rápido ahora y tiene un buffo de poder Hace mucho daño A ver Es support el personaje este Pero hace mucho daño Y tiene mucho control de masas Lo veo bastante roto Seguramente le peguen un nerfeo muy grosso Oye Que te vengas conmigo Y lo que veo es que tiene mucho daño en late Ahora Nerlin no tiene mucho daño Pero ya veréis Hola amigo Mirad, mirad Le hacemos el combo completo Y es que lo podemos tener una torre Si queremos A ver, el hecho de tirar de la persona Está un poquito Balanceado Pienso yo No puedes llevártela donde tú quieras Eso sí que estaría roto, ¿sabéis? Pero mirad lo que quita esto O sea Vale, ya le ha matado a él Me ha dejado en evidencia Bueno, lo dicho Espero subir esto rápido El vídeo va a ser mucho más corto Que de costumbre Normalmente pruebo los personajes 20 minutos y tal Pero aquí cuando ya hemos visto ya Cómo resucitan los aliados Lo vamos a quitar Porque ya hemos visto El personaje no tiene mucho más Ya sabéis que yo no soy de explicar Porcentajes ni Ni números y tal Pero bueno Y aparte quiero que el vídeo Se suba lo más rápido posible Así que eso Las habilidades El 2 y el 3 Sí que atravesan paredes Como veis ahí lo hemos tirado Atravesa la pared Y el 3 también Le podemos dar Y ahí lo tenemos El 1 no atravesa paredes Como veis nos quedamos aquí pillados Y también atravesa paredes La ulti La ulti no De hecho creo que la ulti no atravesa paredes Porque si veis esto Se nos queda encendido Como que podemos hacerlo Pero esto no Eso está bien ¿Sabéis? Quiero decir Porque si no Amigos ¿Qué pensáis? Ven aquí ¡Uh! Que ve como esta ulti No le he hecho mucho daño ahí Y no entiendo la razón Ahí te lo comes amigo ¡Hasta luego! Vale Vamos a ver si matan a Artemisa Artemisa la matan No No la van a matar Me cago en ¿Anubis? ¿Anubis la palma? No Mierda Palma la Anubis No Pero no El suyo no No tiene ningún tipo de habilidad de sustain El personaje Ya con el Con el puto Escudo tiene bastante La verdad Vale, vale, vale Cuando muere Cuando muere Cuando muere, amigo Me ha costado bastante probar Probarlo Porque como sabréis Con bots y tal Es bastante jodido Hacer lo que Lo que tú quieres que hagan Pero bueno A ver si me da tiempo Hacerlo rápido Por Dios No hay ojetas populares Como veis todavía Es el PTS Antes me ha pasado una cosa Súper absurda Que estoy preparando mi partida Y tal Y de repente Entra un pago Y escribe WTF Y ya Pero es que No era una persona Que estuviera ni dentro de la partida Ni que estuviera agregando Mi lista de amigos Ni nada por el estilo O sea ¿Qué ha pasado? Eh... Lo que he pensado antes Es que el 2 Sirve para limpiar Un poquito lento Como veis Pero hace bastante daño Eh... El 2 sirve para limpiar En cuestión... Uy por favor que lo vayan a matar Por favor 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 Matalo Matalo Artemisa Ahí está Y resucita en nuestra posición Con un porcentaje De su vida máxima Creo No de la nuestra ¿Verdad? De la suya De su salud máxima Del personaje No de la nuestra Porque nosotros Nos podemos aquí hacer Vida full Mira esto es una chetada Le traemos Lo dicho Esto en línea Lo que puede estar Bastante bien Es que si por ejemplo Los otros Eh... Los otros Contrincantes Son muy agresivos Nos ponemos detrás del carry Y aparte Que le damos protecciones Limpiamos la línea con él Eso está muy cheto Y hacemos daño al enemigo Claro está Le hemos roteado Y ahora Ven aquí amigo Vamos a esperar un poquito A Lerly A ser nivel 15 O así Para que veáis Porque En serio os lo digo El personaje está Bastante roto en late Aviso A navegantes Y cuando tengamos Un poquito de daño No sé por qué Le voy a popular esto El rato En verdad Ahora después de cortar La partida Porque ya digo La voy a cortar Lo siento Me sabe muy mal Pero es que llevo Mucho tiempo intentando Subirla Entonces Un poquito de... Madre mía eh Tú estás muerto Y tú vas Con eso te mueres ya Esto va a ser un buen dios Para hacer caesas también eh Esto también Limpia No sé Me gusta el personaje Lo que me pregunto es ¿Hay un combo? ¿Un combo puede ser? Vale ya lo mato yo No te preocupes Vale el combo que quiero hacer Es si yo pongo un 3 Mientras canaliza Y le traigo Sería un poco raro Imaginaros que por ejemplo Tenemos un compañero En el equipo Que es Ymir Que hace la ulti En plan canalizando Esto está muy roto Porque yo le pillo Y le traigo a la ulti Y revienta ¿Sabéis lo que quiero decir? Y el objetivo De que vierais Un poco del late De este tío Es para que vierais Lo bien que limpia El late Parece que no Pero es que se van muriendo Mirad mirad Ya hemos limpio la línea Nosotros solos Venga venga Le matáis Le matáis Vamos a por ese noobies Vamos a llorarle Venga No Le cogí sin querer No le podemos soltar Como veis eh Venga Matar a este Mátalo Pero tú no Anubis O sea quiero decir que Lo dicho Si pillamos a alguien No le podemos soltar Eso es una putada ¿Veis? No le puedo soltar Estoy pulsando el ratón Gasto muy poquito Me da el personaje Como veis también Mierda Venga Anubis Una buena para ymir Me ha gustado El bodyblock Atacadle Pero amigos Venga venga Vamos a ponerlo ya Vale Ha resucitado mi posición Aunque yo haya muerto Sigue resucitándolo ¿Veis? Eso está bien saberlo Vamos a esperar Diez minutos más O sea ¿Qué coño? Diez minutos Un par de minutos más Para que veáis Llegar nivel 15 por lo menos Y ya quitarlo Vamos a cogernos El bastón Etéreo Bastante rápido el tío El par de voces No me gusta Debería ser un poco Más de monstruo Aunque Ya digo Aunque se hayan copiado De Anubarak El personaje que os digo De De Jiros O de Storm O de Diablo No me molesta Que Smite Intente que No todos los personajes Sean Como muy humanos ¿No? Porque Artemisa es muy humana Anubis lo han hecho súper humano O sea El revuelo que le han hecho Sí que es cierto Que ahora moló mucho más que antes Pero me mola Que de vez en cuando Hagan monstruos ¿Sabéis lo que quiero decir? Porque coño Somos dioses Y monstruos y mierdas Pero bueno Vosotros a vuestra bola Lo que no sé Si puedo pillar Un campamento Y llevármelo Eso sería un poco incómodo de ver Vamos a mirar No Vale Eso está bien hecho Pero el tío limpia bien O sea Quiero decir Ya lo he limpiado ¿Sabéis lo que digo? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas amigo? Vamos a intentar limpiar este rápido A ver que Cuánto tardamos Pues no tardamos mucho Y en autoataques Tenemos bastante daño Sinceramente El buffo también No lo podemos poner Nosotros mismos ¿Veis? Ahora somos más rápidos Y tenemos más poder que antes Lo que no sé Vamos a probar Una última cosa Solo un intento Y ya lo descubriremos Más adelante Vamos a probar A Ponernos la ulti En nosotros Cuando nos vayan a matar A ver si resucitamos Eso puede estar muy cheto La verdad Y lo que no sé Es si realmente Tú por ejemplo Eres a de carry Tienes de contrincante Lo voy a llamar Nubarak Lo siento A Kepri Y resulta que matáis un tío Kepri le ha tirado la ulti Y resucita El oro os lo dan La muerte os la cuentan Es lo que me pregunto Porque eso sería muy injusto La verdad Daría mucho asco Que eso fuera así A mí me daría mucho asco Sinceramente Jugar contra una Nubarak Al principio va a estar súper roto A no ser que lo nerfeen Mucho La verdad Es que esta ulti Es lo que digo Hacía falta una ulti Resucitar en smite Pero es lo que no entiendo Cómo van a hacer ¿Sabéis? Bueno vamos a dejar que nos peguen No de hecho lo voy a hacer así Vamos a meternos en su torre Para hacer esto más rápido Venga Habéis visto que el escudo Son dos golpes gratis Mira Otro golpe gratis Bueno eso ya tampoco ha sido tan Vale ya Oh Resurcito yo también ¿En serio? Vale vale Habéis visto que resurcito yo también Eso está Más roto que rotete Con full cooldown La tengo cada 45 segundos Esto es una pasada chavales Esto es una puta pasada Madre mía Bueno voy a enseñar Un poquito Las skins Que han traído Me gustan todas La verdad Me gustan todas las skins Y ya digo Las enseño Y me voy Y subo el vídeo Y ya está Porque he intentado Tantas veces grabarlo Tantas veces Que ya voy a empezar a llorar Muy fuerte Que os apostáis Aparte he puesto el aire acondicionado Y me estoy pelando de frío Vale las skins Tenemos la skin de medusa En dorado Que ya sabéis Que lo van actualizando Un poquito más tarde Que de costumbre Tenemos esta skin De anubes De tier 2 Que es la que cuesta Más barata Que me parece Un puto team Una estafa Una estafa enorme ¿Por qué? Porque es un puto recolor El bastón es 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 un poco distinto Las vendas en el pecho No las lleva Y tiene la mierda Hasta en el gorro Pero es que si la veis No se nota O sea Yo miro esta skin Y lo que más no Que es el recolor No los detalles Sabéis Pero bueno Otra skin es la de A Willis Me encanta esta skin Señores Es en plan futurista Están haciendo ahora muchas así Me gusta mucho esta skin ¿Qué queréis que os diga? Y habrá que ver a Susu A la pantera esta que lleva Porque aquí no sale Ya sabéis Pero tiene muy buena pinta Luego tenemos una de Freya Que es así como de mosquetera Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho porque Aunque esté un poco de coña esta Ya es una temática distinta A la de los piratas La de los piratas Ya me da bastante por culo Aunque este igual es pirata También puede ser un poco pirata ¿No? Esta Tiene pinta de ser también de pirata No sé Y luego tenemos la de Cabra Can Que es así como de Hulk Que tiene dos coches Ahí se ve un poco Pero ahora ya no los vuelvo a sacar Es como medio Hulk ¿No? Pero bueno Mola bastante Me gustan las skins Que están sacando ahora Porque por ejemplo Han tenido un record Un recorrido de skins Bastante en mierda Por ejemplo Esta skin Me parece La peor del juego Con diferencia ¿Qué coño es esta mierda? Tío ¿Qué es esta basura skin? ¿Qué es esto? Pero bueno Esto es todo por aquí Ya me he quejado lo suficiente Espero que os haya gustado esta review Como conclusión Anubarak Anubarak Me gusta mucho como personaje Me parece que está muy roto Y habría que probarlo Para enterarnos De si ya digo La muerte Al matar al que han resucitado Nos cuenta O no nos cuenta ¿Qué queréis que os diga? No lo sé Y habrá que aclarar también Si el escudo Es de nuestra vida De la vida del enemigo Que nos ha pegado Del que hemos pegado nosotros No tengo ni idea Porque como veis Al principio Parecemos con escudo Ya Pero bueno No me enrollo más Que hablo muy deprisa Y pego unas chapas Bastante grandes Espero que os haya gustado Esta review Si es así Podéis darle un like Porque de verdad Me ha costado mucho grabarla Y nada Suscribiros si os gusta mi contenido Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima